¡Ahí, ahí! ¡Ay, malinga! ¡Malinga! ¡Malinga! ¡Malinga de vivir! ¡Malinga de mi corazón! ¡Malinga de vivir! ¡Malinga, tú eres mi ilusión! ¡Malinga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, malinga! ¡Malinga, malinga! ¡Malinga de vivir! ¡Malinga de mi corazón! ¡Malinga de vivir! ¡Malinga, tú eres mi ilusión! ¡Malinga, venga! ¡Ay, vamos a bailar en la cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Ay, vamos a gozar en la vida! ¡Malinga hermosa! ¡Ay, vamos a bailar en la cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Ay, vamos a bailar en la cumbia! ¡Malinga hermosa! ¡Malinga hermosa! ¡Fuye, maringa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A bailar en la cumbia! ¡Ay, dios! Vamos a bailar esta cumbia, cumbia sabrosa Vamos a gozar esta vida, mal y que hermosa Vamos a bailar esta cumbia, cumbia sabrosa Vamos a gozar esta vida, mal y que hermosa